Julián Muñoz está ingresado en el hospital. Cambia de aspecto día a día. Algo que preocupa a Maite Zaldívar. El estado de salud de Julián Muñoz ha encendido todas las alarmas en su círculo más cercano. Desde hace poco más de una semana, Muñoz se encuentra ingresado en el hospital, enfrentando una situación crítica. Lo que ha provocado gran preocupación entre sus allegados, especialmente en su mujer, Maite Zaldívar. Está muy malito. Julián Muñoz empeora desde el comunicado que dio Maite Zaldívar ayer. Zaldívar rompió el silencio para ofrecer una actualización sobre la salud de Julián, tratando de transmitir algo de calma en medio de la incertidumbre. Estamos un poco más tranquilos, pero ahí estamos, declaró Maite, quien ha estado acompañando de cerca a su marido en estos difíciles momentos. A pesar de sus intentos de mantener la esperanza, las últimas horas han traído consigo un giro preocupante en la evolución del estado de Muñoz. Durante la emisión de esta mañana en espejo público, el vidente Rappel ha revelado detalles alarmantes sobre la situación de Julián Muñoz. Sigue en un extremo complicado, con gravedad. Está muy malito, es muy grave lo que tiene. Está en el esqueleto, pobrecito, comentó Rappel, describiendo con palabras llenas de compasión en el estado físico deteriorado del exalcalde. Como una velita que se va apagando y se va apagando. Anda muy poquito porque casi no puede andar. Añadió, pintando una imagen desgarradora de un hombre que una vez fue tan enérgico y vital, pero que ahora lucha por cada paso. Maite Zaldívar se mantiene junto a Julián Muñoz en este difícil momento. La situación es particularmente dolorosa para Maite Zaldívar, quien ha sido testigo de la transformación física de Julián a lo largo de los días. El cambio es tan evidente y preocupante que no ha pasado desapercibido para nadie. La cercanía emocional entre ellos ha llevado a Zaldívar a no apartarse ni un momento de su lado. Rappel no ha dudado en destacar esta devoción. Maite no le deja ni un momento, señaló. ¿Cómo explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo? ¿Cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que me perteneces, que te necesito? ¿Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado? Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo, amor, te amo. Por siempre mil veces te amo. Y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado. Te amo, amor, te amo. Por siempre mil veces te te amo. Que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos.